En este caso voy a trabajar con una base de datos en formato SQLite. SQLite es una base de datos con la estructura SQL y con la gran mayoría de las funciones SQL, pero que en lugar de necesitar un servidor de bases de datos, simplemente guarda la base de datos dentro de un archivo y ese archivo contiene la base de datos. Mirad, para gestionar SQLite me estoy bajando un archivo llamado addminer.php. Addminer es a SQLite lo que phpMyAdmin es a MySQL, es decir, es un gestor. Ahora, yo este archivo me lo voy a subir al directorio, por tanto me voy a código, me voy a offline, me voy a offline, me voy a cargar ese archivo que me he bajado llamado addminer y lo voy a ejecutar. Por tanto, ahora digo josevicente.carratala.com barra código barra offline y me voy a addminer.php. Addminer.php es este archivito donde yo le puedo decir que quiere una base de datos llamada nombres con la extensión db y si os fijáis, bueno, perdona, perdona, tengo que ingresar, tengo que crear una base de datos, nombres.db, guardo, creo una tabla, la filosofía es la misma que con cualquier sistema SQL, es nombres y la columna es, por ejemplo, nombre, así de sencillo para empezar. Por tanto, hago un campo texto con longitud 255. Lo que veréis es que tengo, por tanto, una base de datos llamada nombres.db con una tabla llamada nombres que tiene un campo llamado nombre. De hecho, si nos vamos aquí y refresco, veremos cómo ha aparecido un archivo llamado nombres.db. Por tanto, es una base de datos basada en SQL, pero que trabaja con archivos de texto que no son archivos .txt, sino que tienen una estructura especial, pero son archivos SQL. Así que ahora hago lo siguiente. Fácilmente me voy a conectar y digo, cuando sobre el botón con id enviar haga clic, en ese caso ejecutaré enviadb y la función enviadb lo que hace, por ejemplo, mediante AJAX mismamente, voy a hacer aquí un div id receptor AJAX. Lo que hago es que dentro de receptor AJAX.load guardanombre.php donde nombre es igual a más en code URI y aquello que está dentro del campo con id nombre .val. Es decir, le estoy pasando por AJAX una petición de toma ese nombre, envíaselo a ese php y guárdamelo en la base de datos. Si yo ahora creo, por supuesto, un archivo nuevo llamado guardanombre.php voy a hacer una sencilla petición a la base de datos para decir lo siguiente. Simplemente me conecto a una nueva base de datos de SQLite3 llamada nombres y realizo una petición que es la siguiente insert into nombres values get nombre si todo ha ido bien y debería si todo ha ido bien ahora aquí al final pongo echo el nombre se ha introducido correctamente en la base de datos así que guardo, recargo, vamos a ver si funciona y ahora pongo Juan envío y el nombre se ha introducido correctamente dentro de la base de datos así que ahora lo que hago es que entro dentro de nombres bien, en este caso algún problema ha habido porque no lo ha introducido correctamente insert into nombres values get nombre voy a decir lo siguiente el nombre get nombre para comprobar si lo está atrapando correctamente Juan recargo el nombre Juan se ha introducido correctamente dentro de la base de datos pero veo que el nombre lo está atrapando correctamente pero de alguna manera la base de datos no así que bueno en este caso bien, lo que voy a hacer es simplemente en lugar de almacenar un resultado voy a hacer una petición por tanto vamos a verlo ahora Juan envío el nombre Juan se ha introducido correctamente dentro de la base de datos wow siguen sin haber registros y vamos a ver por qué puede ser y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver